Los antiguos hablan de un rey, señor de los dragones y líder del fuego. Mi objetivo, sobrevivir 100 días con él. Lleva siendo rey de la montaña más de mil años. Y yo, hoy, Mortis, me enfrentaré a él después de haber pasado 100 días en Minecraft Hardcore. ¿Lo conseguiremos? Quédate a descubrirlo. Comenzamos el día 1 llegando a la isla en mi bote privado, increíble bote. 3.400 dólares de bote, 100% uso reciclado. Como veis, estamos rodeaditos por agua en esta isla y tenemos dos entradas en el pozo este de aquí y justamente esta entrada. Con lo cual, día 1 y vamos a ver, por supuesto, quién va a ser mi compañero en esta aventura de sobrevivir 100 días en una isla volcán. A ver, vamos allá y tenemos a un Gronkel. Tenemos a un Gronkel. De acuerdo, pues el Gronkel va a ser muy, muy incubado aquí con nosotros y será nuestro acompañante en este precioso reto de 100 días. En el día 2 solamente recorrí la isla un poco, recogiendo un par de semillas y también viendo qué podíamos comer. Por suerte, hay bastantes animales aquí, así que perfecto. Señora vaquita, se va a venir usted conmigo. Lo siento mucho, yo la quiero. Venga, usa usted conmigo, que tengo bastante comida ya, pero obviamente necesito más. O sea, vamos a vivir aquí durante mucho tiempo, así que vamos allá. Lo primero que voy a hacer es construirme un refugio en la playa. O sea, siempre si hay que construirse un refugio en la playa, básicamente porque no sabemos si adentrarnos va a ser buena idea. Y sobre todo, mirad el pedazo de volcán que hay ahí arriba, que no lo vemos de lo lejos que está. Así que como todavía no sabemos si es seguro ese sitio, mejor nos quedamos. De hecho, mirad, o sea, ¿veis la lava? ¿Veis toda esa lava ahí a la izquierda? O sea, si la vemos directamente no, pero si vamos hacia la izquierda, sí. Todo eso está lleno de lava. O sea, hay que tener mucho, mucho cuidado. ¿Pollito? También te vienes conmigo. Venga, vente, 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 vente. No, 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 vente, 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 vente. Vente, 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 vente. Venga, ahí está, perfecto. Que no nos falte comida porque esto va a ser muy duro, ¿eh? Muy, muy, muy duro. Vale, por aquí un poquito más. Y todo perfecto. Ahí está, vamos a hacernos un hacha y algún arma para matar a estas vaquitas. Bueno, matarlas, ¿eh? ¿Eh? ¿Uh? ¿Uh? ¿Por qué no me deja? Igual necesitamos algo. Igual necesitamos alguna herramienta de alguna isla. En la noche del 4, o mejor dicho, en el día 5, descubrí por qué no podía hacer ningún tipo de crafteo. Y es que dentro de esta isla hay un mal. Hay unas especies de dragones que nunca había visto y que son muy, muy peligrosas. Estas especies de dragones limitan todo lo que podemos hacer. Y una me está persiguiendo. No podemos craftear si estos dragones están cerca. Y la única forma de craftear es enfrentarnos a ello y conseguir matarlos. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡No! Vamos a volver, vamos a volver. Necesitamos nuestras cosas. Tenemos que matarlo de algún modo. Si no, no podremos craftear. Venga, 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 venga. ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? ¿Por dónde era? No me digas que he perdido las cosas. Ah, no, no. Está ahí, está ahí, está ahí. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Vale, 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 vale. Venga, venga, eh. Cuidado, 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 cuidado. ¡Oh! Perfecto, perfecto, perfecto. Ahora se supone que sí podemos craftear. A ver, a ver, a ver. ¡Sí! Ya podemos craftear. Bien, 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 bien. Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. En el día 8 descubrí una cueva donde llevaban a muchos minerales. Así que decidí no, no valorar mucho mi vida y tirarme a ver si caía justo en el centro y poder conseguir los minerales que hay en la cueva. Así que vamos allá. Vaya, vaya, soy un poco bobo, pero por lo menos estoy bien. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ojito! Hay muchos minerales. Vale, vamos a hacer una mesa de crafteo y vamos a pillar todos estos minerales. A ver. ¡Ojo! Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Vale, vamos a hacer minerales y vamos a hacer nuestras cosas. Ahí está, perfecto. Un piquito así. Vale, venga, vamos, 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 vamos. Tenemos que coger todos estos minerales para poder sobrevivir en la isla. Así y así. Ahí está. Uy, buah, tengo miedo. ¡Tengo miedo! Vale, esto por aquí, perfecto. ¡Oh! Cuidado, casi me caigo a la lava. Vamos a ir cogiendo el carbón y vamos a hacer ya el pico de hierro y armarnos. También me gustaría, no ahora, sino en el... No ahora, sino seguramente dentro de unos días, supongo en el día 10 o en el día 20, me gustaría ir a visitar nuestro querido volcán a ver qué forma tiene. La verdad, yo creo que para el día 20 podríamos ir para armarnos por si nos encontramos algo raro. Así que en el día 20 iremos a ver qué ocurre. A ver, por aquí. Perfecto. Y yo creo que no veo nada más. Así que vamos a pillar para hacer una mesa de crafteo buena y vamos a subir otra vez a la superficie. Venga. Ahí está, unos hornitos. Y vamos a la superficie. En el día 9 conseguí salir de la cueva y al salir me encontré con varios perritos que la verdad me gustaría tener huesos para poder amaestrarlos y que me ayuden en mi aventura. Eso sí, había aún más dragones, con lo cual tendríamos que enfrentarnos a ellos. Y como veis, ya viene uno a por mí. No tengo muchas armas, pero... Puedo, puedo, creo que 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 puedo, creo que... No puedo. ¡No puedo! En el día 10 decidí no ir a por los dragones y centrarme en hacer mi casa y mi refugio, ya que llevo 10 días aquí en Minecraft y no tengo ni siquiera un refugio donde encontrarme. La verdad es que el volcán cada día se me hace más extraño y me encantaría ir a visitarlo, pero todavía no estoy preparado. Así que vamos a construir nuestra casa aquí para los siguientes días. Ahí tenemos una especie de... creo que es un nido de dragón de agua, así que bastante bonito. Y vamos a empezar a hacer nuestra casa y nuestra mesa de crafteo para poder quedarnos aquí el máximo tiempo posible. En el día 13 ya terminé de construir mi refugio tropical y como veis lo he hecho de una forma la cual parece una tienda de campaña súper, súper, súper pequeñita. Entonces vamos a ir poniendo nuestras cosas y todo lo que hemos hecho para poder sobrevivir aquí, nuestra camita sobre todo y nuestro cofre para guardar todas nuestras cosas. Ahí está. Y vamos a empezar a hacer nuestra armadura para así poder subir donde queremos ir en el día de mañana, que es al menos acercarnos un poquito a lo que viene siendo el volcán. No sé si lo haremos en el día 14 o en el día 15, pero es que cada vez que nos acercamos, como veis, brilla muchísimo. Sé que está todo lleno de lava, como veis. Veis ahí arriba que está lleno de lava, así que es un buen objetivo para el día 14 de mañana el poder adentrarnos un poquito más en esta isla, a ver si encontramos algo chulo. Que la verdad, de momento lo tengo todo visto. Creo que ahí veo algún enemigo, pero todo bien, todo bien. Y ahí veo también que me gustaría acercarme, me gustaría hacer un equipo de buceo y acercarme a ver qué podemos encontrar por ahí. Así que, de momento, vamos muy bien. A ver cómo va esto. Cuatro, ya podemos hacernos nuestra primera espada. Vamos a colocar una mesa de crafteo por aquí. Ahí está. Y a fliparnos un poco. A ver, pim, 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 pim. Esto así, esto así. Y ya tenemos nuestra primera espada de hierro en este Minecraft extremo contra el volcán de los dragones. Para de la mañana del día 15 vi como un Red Dead salía del volcán y como veis todos los dragones empezaron a llegar a la isla. Por ahí arriba tenemos un Pexteris, por ahí teníamos un Pesadilla monstruosa y la verdad es que estaba habiendo mucho movimiento, lo cual me gustaba, pero a la vez me tenía preocupado porque no sabía qué me iba a encontrar ahí dentro. Día 18, una mañana preciosa, la verdad, una mañana súper bonita y como veis me he despertado por ese Seasocker que acaba de venir aquí y acaba de dispararme. Pero bueno, la armadura está casi lista después de tantos días horneándose y hoy es el día que vamos ahí arriba. Hoy por fin vamos ahí arriba. El Seasocker, noto cómo se va yendo y la verdad es que me encantaría encontrar a muchos dragones en la isla y ver qué podemos hacer. La armadura, como digo, está ya casi lista. Podemos ir empezando a hacerla, así que vamos ahí. Vamos a hacer los leggings, el casco, las botitas. Ahí está. Y nos faltaría solo la pechera que ya se haría con lo poco que queda aquí. Así que perfecto. A ver... O no. Creo que me falta, de hecho creo que me falta, pero bueno. No pasa nada, podremos ir sin pechera. Lo importante es ir protegidos de alguna u otra forma. Vamos a hacer también comida. Vamos a calentar un poquito de comida también. Creo que queremos ir sin comida. Ahí está perfecto. Y sí, creo que no nos da para la pechera, pero bueno, no pasa nada. Nosotros iremos tal cual. Creo que llevo comida normal. Vale, me puedo llevar estos filetes. Bueno, la mitad, aunque estén crudos, me los puedo comer. Y los demás nos vamos, gente. Hoy, objetivo, llegar a esa preciosa isla volcán. ¡Dios! ¡Guau, cuántos dragones! ¡Mirad! ¡Hala, cortatormentas! Empiezan a aparecer todos los dragones de la isla. Parece ser que este es el nido de dragones de la película de cómo entrenar a tu dragón, ¿eh? Pero tal cual. Ahí vemos a un Silva. Ahí vemos a un Quaken. Madre mía. Por ahí viene un erupciodón. Muy, muy guay, gente. Venga, vamos a empezar subiendo. Arriba, arriba. Esto cuesta, en verdad, ¿eh? Aunque no creéis, esto cuesta. Ahí está, ahí está. Yo creo que para dentro de ocho años llegamos, ¿eh? Para el día 21 ya había llegado a la cima del volcán. Estaba ahí. Y como veis, estaba con muchos dragones. También estaban los dragones negros que pueden matarnos. Están justamente ahí. Y que no nos dejan craftear de ningún modo. La verdad es que es algo muy, muy difícil. Y que tendremos que sobrevivir a ello para poder subir al volcán. Así que, día 21, vamos a por ti. Vamos a ser los mejores. Y vamos arriba. Seguro que todo sale bien. Al menos eso espero. Voy a prepararme la espada, por si acaso. En aquí. No quiero tener... No quiero que ningún dragón raro me mate. Porque lo único que quiero es llegar arriba y conseguir, de alguna forma, poder llegar a la cima del volcán. Ahí está. Perfecto. Y vamos, 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 vamos. Ahí está, perfecto. ¿Vale? Hay muchísimos dragones. Pero muchísimos en las cimas. ¡Dios! Mirad. O sea, nuestra casa. O sea, para quien no lo sepa. Mirad. Mirad. Ahí a la derecha nuestra casa. Está ahí justamente. Pero si giramos se ve mejor. Ahí está nuestra casa. O sea, justamente ahí. O sea, estamos súper lejos de casa. Y... Pero bueno. O sea, lo suyo es ir a ver qué hay arriba. Espero no llegar muy pronto. Que no se me haga de noche, la verdad. Eh, estoy viendo otro dragón. He visto otro dragón. No sé qué especie era. Pero se ha metido dentro de la montaña. Se ha metido dentro de la montaña. Espero, espero ver qué hay ahí arriba. Un momentito. Por aquí. Así que nada, gente. Espero que no pasen muchos días hasta llegar arriba. ¡Vamos hacia arriba! Día 28. Fijaos dónde estoy. En más, ni nada más ni nada menos, la cima. He tenido que subir perpendicularmente. Saltando y escalando con bloques. Y hoy, como veis, me toca pasar la noche aquí. O sea, increíble, increíble las vistas. Todavía no puedo ver qué nos depara ahí arriba. Pero al menos podemos dormir tranquilos para el día 29. Y tener un buen día. ¡Día 29, gente! Día 29. Y vamos a seguir subiendo. Vamos a pillar la gama para que no ocurra nada malo. Y a seguir subiendo. Vale, por aquí, por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Oh! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hay un Red Deas ahí dentro. A ver. Espero que... No creo que me haga nada malo. Ya que ahora mismo no vengo con ningún dragón. No soy como tal ninguna amenaza. Vale. ¿Cómo? ¿De dónde ha salido eso? ¿What? ¡Qué raro! Vale. Vamos por aquí. Vale. Ahí está, ahí está. ¡Dios! ¡Qué bicho! Es enorme. O sea, fijaos. Fijaos lo grande que es. Yo soy inanísimo. Vale. Vamos a seguir subiendo por aquí arriba. ¡Dios! ¡Mirad esto, gente! ¡Mirad esto! O sea... Soy un enano comparado. Dios. Espero no caerme. Dios. ¡Uf! ¡Mirad esto! Espero no caerme, eh. O sea, mirad dónde estoy. O sea, estoy como tal volando. ¿Puedo? ¿Puedo? A ver. ¡Hola! Pero puedo irme mucho, eh. Puedo irme muchísimo. Fijaos. ¡Es gigante! O sea... ¡Oh! ¡Hay un portal ahí detrás! ¡Hay un portal ahí detrás! A ver. Vamos a ir por aquí. Vamos a hacer una pequeña galería. Para cruzar cuando tengamos que volver por aquí. ¡Hala! ¿Qué dices? A ver. Algo así. Algo así. Vale. Tengo más. Tengo más. Perfecto. Una pequeña galería para todos los días que tengamos que volver por aquí. Porque yo creo que más días vamos a tener que estar por aquí. ¡Dios! Vale. ¡Hala! Un portal. Vale. Vamos a hacer así. Vamos a hacer una pequeña... ¡No, no, no! No ha pasado nada. No ha pasado nada. Quiero hacer una pequeña plataforma. Para... De reposo. Para observar esto. Vale. Ahí está. Y lo más importante es que esto está lleno de lava. Y nos va a servir básicamente porque... Yo necesitaba lava para criar a mi dragón. Pero mirad. O sea, estamos en la isla del dragón. Dentro. Así que nosotros vamos a quedarnos aquí a dormir para que pasen más los días. Y... Y a ver cómo se desarrolla. Desde el día 56 hasta los días venideros, estuve observando al dragón Red Death y descubriendo que absolutamente todos los dragones de la isla sucumbían ante él y le traían comida. Él era el rey de la isla y nadie le molestaba hasta que llegué yo, pero de momento no se había puesto agresivo conmigo. Así que desde esos días hasta los días siguientes estuve muy, muy contento y no tuve ningún problema. Día 63, gente. Ha pasado bastantes días. He estado encerrado aquí básicamente porque el dragón en el día 62 más o menos decidió pegarme por la cara. O sea, no había hecho yo absolutamente nada y decidió pegarme y al pegarme me empujó y morí. Perdí absolutamente todo, reaperticí aquí ya que tengo la cama y lo único que me queda en el inventario es mi fiel espadita, la cual no puedo usar para mucho la verdad. Con lo cual vamos a tener que irnos de aquí y volver a casa en el día 63. Al menos tenemos que escapar por aquí, ya que estoy viendo que aquí puedo recoger bloques que no sean obsidiana. Y también podemos escapar por aquí arriba o por algún tipo de lado. Así que voy a recoger bloques y con estos bloques de tierra voy a intentar escapar y volver a casa porque también se me ha acabado la comida. Tengo miedo de quedarme sin comida. De momento estoy bien porque he comido y he bebido agua ayer antes de que me ocurriera algo de la lava. Así que nada, a sobrevivir. O sea, no hay más, a sobrevivir. A ver, supongo que ya aprenderé que el reto está construido cuando llegue a los 100 días y haya sobrevivido. De verdad, que no haya perdido todo. Yo creo que cuando pierdes todo tu inventario y no puedes recuperarlo es cuando ya has terminado. Así que día 63, volvemos a casa. Pero no os preocupéis porque en el día 100 volveremos con nuestro dragón Gronkel que se está incubando en la playa y volveremos para vengarnos de este Red Death. Así que nos toca volver y nos toca hacerlo muy pronto. ¡Vámonos! ¡Au! Día 72. Vengo por aquí después de haber bajado de esa montaña entera. La espada la he perdido. No me queda absolutamente nada. Y una de las cosas que he visto es que este Seasoccer está dando vueltas todo el rato por ahí. ¿Veis ese pequeño píxel como de que algo se ilumina? O sea, voy a poner por aquí para verlo mejor porque el Seasoccer me lo ha enseñado. ¿Veis que se ilumina ahí un pequeño píxel? Voy a intentar ir ahí, o sea, igual me la estoy jugando demasiado básicamente por el aire, pero yo creo que puedo más o menos entrar. Yo creo que sí puedo entrar. De hecho voy a ponerme al pie, o sea, al pie justamente debajo para poder entrar. Y yo creo que puedo hacerlo, puedo hacerlo. Así que vamos por aquí y vamos allá. Vale, entramos. Hemos entrado por aquí. A ver. ¡Ojito! ¡Un secreto! Uy, va, pero ¿cómo? Uy, va, pero... Pero... ¡Secreto, muy secreto! Para que voy a pillar arena de aquí. ¡No, no, no! Vale, vale, bien, bien, bien. La verdad es que bien, la verdad es que bien. Vale, ahora hago así. Hago así. Vaya. Voy a intentar romper más. Más del agua. A ver. Así. Porque claro, no tengo ningún tipo de herramienta ni nada para poder hacer frente a esto, ¿sabéis? O sea, lo único que tengo es mi manita. Y con mi manita no creo que haga mucho, la verdad. A ver. Dos. Tres. Y tres. Puedo saltar perfectamente. Me ha doliado, pero puedo. Y ¡ojo! Calavera. Es que les he visto un libro encantado, libro encantado y espada. Vale, esto es muy bonito, pero ¿para qué me sirve una espada? Como lo pierda todo... No creo que pueda saltar. No creo que pueda saltar. ¿O sí? No, no. Bueno, más o menos, más o menos, más o menos he podido saltar. Vale, pues vamos a salir de aquí. Durante el día 72, un montón de dragones empezaron a llegar a la isla alrededor del volcán. Todo estaba absolutamente lleno de dragones. Increíble, la verdad. Pero todavía nos faltaba un pequeño secreto. Que se escondía en ese templo. Noche del día 89 y una de las cosas que he hecho, que más me ha gustado hacer, es hacer mis propios cultivos para tener comida infinita. Son unos cultivos bastante ambiciosos. De momento solo he conseguido tener semillas porque no he encontrado más cosas. O sea, simplemente semillas haciendo así. Buscando y buscando semillas lo he conseguido. Que la verdad creo que es bastante bueno hacer así y conseguir las semillitas. Porque de otra forma era imposible, ya os digo, conseguir algo de comida. También algo que decir es que tengo armadura completa de hierro. Tengo un arma muy bien encantada. Hice mis encantamientos. Conseguí bastantes cositas. Sobre todo del yunque y nuestra querida mesa de encantamientos. Que me ha costado demasiado conseguir. He tenido que sacrificar muchas vacas. De hecho aquí las tengo. Y que de hecho también tengo huevos que he conseguido. Voy a ponerlo a ver si sale alguno. Y la verdad que esa gallinita va a ser muy feliz conmigo. Con lo cual vamos a ir al templo de agua. Tengo botas bastante bien encantadas. Y tengo esto que es una poción de visión nocturna para poder acercarme. Tengo antortas para sobrevivir. Y una puerta también para el tema del agua. Como veis voy bastante bien. Llevo unas botitas de afinidad acuática para ir más rápido. Y creo que podemos pasárnoslo bien. Y llegar a ver que ocurre ahí abajo. Estaría bien encontrarnos algún tipo de... Lo diré... De bonito, bueno y barato de un delfín. Pero creo que va a ser un poco imposible. Así que vamos a adentrarnos en este precioso, pero precioso, templo del agua. Llevo casi un día aquí perdido. He encontrado la salida después de que yo quería ir hacia arriba. Acabo de encontrar la salida. Y de verdad que no encuentro por dónde es. Supongo que por aquí. O por aquí. Es que no sé dónde es. No sé por dónde... O sea... No sé por qué hay un templo aquí ni nada. Pero es que... Es que esto es increíble. No veo absolutamente nada. Y se me está acabando ya la visión nocturna después de un día entero. Se me está acabando. Voy a beber agüita. Claro, veo agüita salada, lo que más me gusta. Y no veo absolutamente nada. Nada de nada. ¡Uh! ¡Cofre, cofre, cofre! ¡Hala, incubadora! ¡Y huevos de dragón! Hidrotoptera, Storm Stratus, Blue Fénix, Sart, Egg... ¡Ah! Me muero, me muero, me muero. Vale. Sart, Egg... Eso no sé lo que es el Sart, Egg. O sea, algún tipo de dragón acuático, supongo. Vamos a volver a casa. Y yo creo que voy más rápido. O sea, voy más rápido. Voy más rápido andando. Voy más rápido andando por el agua. Así. Voy más rápido así que... Que... Yendo normal. Ahí está. Vamos para arriba. Voy más rápido andando por el lecho marino. Oh, pero... Oh, pero... Con la antorcha alumbramos. Vale, 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 vale. Pues voy a ir así. Andando por el lecho marino como si fuera algo normal. Venga, vamos, vamos, vamos. Yo creo que para el día sí... ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Vale, bien. Llegamos a casa, ¿eh? Llegamos a casa, llegamos a casa. Vámonos A casa Bonita noche del día 95 Estamos en casita Y después de farmear un poquito de hierro Hemos conseguido varios cubos de agua Vamos a depositar nuestro Oye, esto Esto alumbra más Que una antorcha por lo que estoy viendo Porque esta antorcha ilumbra así Y esto alumbra más que una antorcha Increíble Vale, pues después de mucho tiempo Vamos a incubar el shard Lo he pensado mejor Y vamos a poner varios cubos de agua por aquí Ahí está Para que esto esté perfecto Así que vamos a dejar que esto se incube A ver para qué día Y con este dragón que salga Me da igual de qué forma sea Iremos directamente a por El muerte roja En el día 100 Día 99 Mi dragón ha sido incubado Y subido de nivel Vamos a decirle que venga Follow Y vais a ver a shard Este es mi querido shard Su nombre es Color Por este comentario que os voy a leer ahora mismo Si queréis que ponga vuestro nombre a un dragón Simplemente me lo tenéis que decir en vuestro comentario Y este dragón tan bonito Se llama Color Por este comentario Que dice así Color Intento 4 por favor Y ponle mi nombre a un dragón Me encantan tus vídeos Me llamo Rubán Pues Rubán Este es tu dragón Con el nick de Color Un saludito Rubán Mirad que guay este precioso dragón shard La verdad es que es un dragón de hielo precioso Que nos va a acompañar A hacer frente a ese red de haz Que la verdad me parece bastante bien Que un dragón de hielo nos acompañe Así que Subimos Subimos Y subimos Y vamos A por el red de haz En el día 100 De la isla volcán Vamos allá Venga vamos Espero que no se me haga de noche Porque esto está muy lejos Eh Ahí tenemos un destripador carmesí ¿O qué es eso? ¿Qué es ese dragón? ¿Qué es ese dragón? ¿Qué es ese dragón? Uh Un fénix Es un fénix Que ha salido del volcán Uh Muy guay eh Mirad como lanza hielo este dragón Vamos arriba Vamos arriba Venga arriba Venga arriba Pequeño Venga color Arriba Mirad como lanza hielo Es increíble Y como ataca A ver Dios Que pasada Vamos 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 Se va a enterar Ese Retea De lo que Valgo Yo Venga A este paso Llegamos mañana Venga Vamos Venga Se está haciendo de noche y todo Vale Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado El Red De haz Vamos 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 Está distraído Está distraído Ahora no hará nada Vamos Vamos Hemos gastado todo Y no ha muerto Hemos gastado todo Y no ha muerto No 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 Mi día 100 Agua 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 No Color Color vuelve Color vuelve Vuelve Color Vuelve Vuelve aquí Vuelve aquí Vuelve aquí Color Au Me la juego Me la juego Me la juego Me la juego Ah Ah Vale Me la juego Ha salido bien Ha salido bien Vale Hay que volverlo a intentar Vamos Color Estamos en el día 100 Tenemos que ir a por él Vale Tenemos que ir a por ese red de haz Vamos 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 No 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 moriremos No moriremos No moriremos Agua 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 No No podemos morir No podemos morir No En el día 100 Agua 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 Agua